Las pizzas se miden por el diámetro. Determine el área de una pizza personal de 6 pulgadas. Redondea a dos decimales. Comencemos con una revisión rápida. El diámetro de un círculo es la distancia a través de un círculo pasando por el centro. Y el radio es la distancia desde el centro al círculo y, por lo tanto, el radio es igual a la mitad del diámetro. Y el área de un círculo es igual a pi r al cuadrado. Donde r es el radio. Volviendo a nuestra pregunta, la pizza personal de 6 pulgadas tiene un diámetro de 6 pulgadas. Y por lo tanto d es igual a 6 pulgadas y el radio, r, es igual a la mitad del diámetro o la mitad de 6 pulgadas, que es 3 pulgadas. Lo que significa el área de la pizza personal de 6 pulgadas. Es igual a pi r al cuadrado, donde r es 3 pulgadas y, por lo tanto, el área es igual a pi multiplicado por el cuadrado de 3 pulgadas. Y 3 al cuadrado es igual a 9. El área exacta es de 9 pi pulgadas cuadradas, pero también se nos dice que redondeemos a dos decimales, así que ahora iremos a la calculadora. Y entramos en 9 pi. La tecla pi es second y luego la tecla de intercalación o exponente aquí, enter. Como tenemos un 4 en el tercer lugar decimal, redondeas hacia abajo. El área es de aproximadamente 28.27 pulgadas cuadradas. A continuación, se nos pide determinar el área de una pizza grande de 16 pulgadas, lo que significa que ahora el diámetro, d, es de 16 pulgadas y, por lo tanto, el radio, r, es la mitad de 16 pulgadas, que es de 8 pulgadas. Y por lo tanto, el área de la pizza grande es igual a pi r al cuadrado, donde ahora r es de 8 pulgadas. Entonces tenemos pi multiplicado por el cuadrado de 8 pulgadas. 8 al cuadrado es igual a 64, dando un área exacta de 64 pi pulgadas cuadradas. Y ahora volvamos a la calculadora. 64 pi, enter. A dos decimales, el área es de aproximadamente 201.06 pulgadas cuadradas. A continuación, la pizza de 6 pulgadas tiene 580 calorías. Determine la cantidad de calorías en la pizza de 16 pulgadas. Redondear a la caloría más cercana. Así que aquí es importante reconocer que las calorías son proporcionales al área de la pizza, no al diámetro ni al radio. Comenzaremos con el área de la pizza grande. O la pizza de 16 pulgadas, y seguiremos adelante y usaremos el área exacta de 64 pi pulgadas cuadradas. Y escribiremos esto como una fracción con un denominador de 1. Ahora vamos a multiplicar por la tasa de calorías por área de la pizza pequeña o pizza de 6 pulgadas. Sabemos que la pizza de 6 pulgadas tiene 580 calorías para un área de 9 pi pulgadas cuadradas. Entonces multiplicaremos por la tasa de 580 calorías por 9 pi pulgadas cuadradas. Observe que al multiplicar por esta tasa, tenemos las unidades de pulgadas cuadradas divididas por pulgadas cuadradas y, por lo tanto, las unidades de pulgadas cuadradas se simplifican, dejándonos calorías. Así que ahora multiplico para determinar las calorías totales en la pizza grande de 16 pulgadas. Entonces, multiplicando en el numerador, tenemos 64 pi por 580. En el denominador, tenemos 9 pi. Ahora podríamos simplificar aquí porque pi dividido por pi se simplifica a 1, pero seguiremos adelante y evaluaremos esto en la calculadora. Pero lo importante a reconocer aquí es que ahora las unidades están en calorías. Entonces volviendo a la calculadora. Necesitamos el numerador entre paréntesis, por lo que tenemos paréntesis abierto, 64 pi por 580. Paréntesis cerrado, dividido por 9 pi. También necesitamos 9 pi entre paréntesis. Entonces tenemos paréntesis abierto, 9 pi, paréntesis cerrado y Enter. Si no tuviéramos paréntesis alrededor del 9 pi, obtendríamos la respuesta incorrecta porque dividiríamos entre 9 y luego multiplicaríamos por pi. Entonces necesitamos los 9 pi entre paréntesis. Y debido a que hay un valor de 4 en las décimas, redondeamos hacia abajo. La cantidad de calorías en la pizza de 16 pulgadas es de aproximadamente 4124. Y ahora para la última pregunta, si la pizza de 16 pulgadas se corta en 8 rebanadas, calcule la cantidad de calorías en una rebanada. Nuevamente, redondee la caloría más cercana. Bueno, ahora sabemos que la pizza grande tiene un total de 4124 calorías y, por lo tanto, si se corta en 8 rebanadas, las calorías por rebanadas serán iguales a 4124 divididas por 8. Entonces tenemos 4124 calorías. Dividido por 8 rebanadas. Volviendo a la calculadora, 4.124 dividido por 8. Redondeando a la caloría más cercana, redondeamos a 516, lo que significa que hay aproximadamente 516 calorías por porción. Cuando la pizza grande se corta en 8 rebanadas. Espero que hayas encontrado esto útil. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.